muy buenas haters de los linkings y bienvenidos a plane tv hola muy buenas yo soy juan carlos y con mi compañero y vamos a ver el siguiente capítulo de lo que es la programación de aplicaciones con view y typescript exacto hoy nos vamos a centrar en lo que son los componentes no lo más importante que hay en vivo entonces vamos a ver un poco cómo funciona explícanos un poco hoy que vamos a hacer vamos a hacer un componente componentes que como se comunican con otros componentes lo que vamos a hacer lo primero que hacer como es el primer vídeo que entramos un poco más al detalle vamos a ver cómo funciona app y app component y vamos a crear un componente hijo de app component y vamos a ver dónde lo colocaríamos en este caso cómo funcionaría y demás vale ok es que es lo primero que hacemos cuando empezamos a trabajar hacemos npm start en nuestra consola y empezamos a trabajar esto nos despliega es la web el código tenemos aquí un servidor local hecho en note y demás y empezamos a trabajar con el watcher aquí trabajando pues para webpack tenemos otro para gulf que sería el icono del batido y webpack el de la cajita y cada vez que guardemos un archivo y demás que tenga modificaciones pues nos va a salir la consola que está trabajando sin más perfecto entonces tenemos al pts a pts lo dividimos en dos partes lo que sería el constructor y la parte de bootstrapping en el constructor inicializaríamos todas aquellas cosas que necesitamos y en la parte de bootstrapping primero llamaríamos a todos los métodos asíncronos que necesitemos por ejemplo es un buen momento para llamar hacer una petición ajax y recoger variables que estén en el servidor porque siempre es mejor guardar las variables en el servidor ya que si lo haces pues es muy fácil cambiarlas desde azures grabar con azure y demás y luego está la otra parte la de crear crear nuestro punto de entrada de la aplicación ya que al ser una spa tendremos un solo punto de entrada sabemos que podemos trabajar con varios puntos al ser spa hacemos uno que es app component vale decir que el sheet trabajamos con una base de datos de la indexedb del navegador y a través de la función sheet nosotros hacemos toda la distanciación de los datos con el local for edge digo por si veis por ahí alguna librería de terceros con ese nombre es una librería que nos abstrae un poco de trabajar con todo el tema de la sincronía de indexedb y todo hace que indexedb sea tan fácil como local storage hacer un get y un set básicamente bueno entonces los componentes en view con typescript muy sin typescript también pero los dividimos los dimos en tres partes lo que sería la vista el estilo y el código entonces si estáis acostumbrados ya a trabajar con view 2 sabréis que hay una extensión que es la que recomiendan sobre todo en las guías de estilos que es hacer punto view y tener nuestros estilos nuestra plantilla y nuestro código todo junto a nuestro archivo nosotros bajo nuestra experiencia en hacer aplicaciones grandes para nuestros clientes sabemos que nos hace el código más mantenible más usable y mucho más desacoplado tenerlo separado en tres entonces al final puedes hacerlo de las dos maneras tenerlo todo en un archivo que es una manera que ellos creen que es mucho mejor porque al final también te dice que todo lo del componente está ahí dentro y no te molesta o de esto que es la más típica que hacemos en muchos proyectos que es tener las tres partes divididas claro es más versátil para nosotros y además nos permite la flexibilidad de lo que hablábamos antes tener estilos que están encapsulados en el propio componente estilos comunes que a lo mejor los digamos los procesamos con google y al final el resumen es que nos ayuda a ser más productivos siempre nos centramos en cómo hacer las cosas que nos haga ser más productivos y teniendo unas buenas prácticas pero no hace falta llevarlo todo a rajatabla porque al final pues si te funciona mejor de otra manera y está bien usarla pues la usamos entonces entramos en el html el estilo y el código en html veréis que tenemos pues una serie de partes que hemos hecho para este componente aquí al final tenemos un menú y tenemos donde se cargan las vistas y sobre todo como dijo Juan Carlos en otro vídeo no olvidéis que todo se ha de estar dentro de una sola capa no una sola capa así si no el compilado luego fallará y no sabremos por dónde viene el tiro exacto aquí veis varias cosas que hacen mención a router router link router view esto lo iremos viendo en el vídeo de routing lo dejaremos para otro vídeo pero aquí quedaros con que al final nuestro app component tiene un menú y una caja donde cargaremos todas las vistas en el momento pues tampoco nos afecta y el router view no es donde cargaremos el contenido dinámico que se vaya enrutando por así decirlo cuando llegamos a una url que carga un componente ese componente digamos si es hijo directo de app component se cargará en este router view es decir podemos tener distintos router views en distintos niveles de anidamiento o de enrutamiento por así decirlo y en función de la ruta en la que estemos lo irá intercambiando dentro de ese router view es la parte dinámica de la aplicación no tendríamos la parte de estilos que aquí es muy sencillita nosotros siempre importamos las variables que tenemos generales de nuestro proyecto y los estilos de este componente que como ha dicho Juan Carlos están encapsulados en este componente y aquí yo no cambiaría cosas del body aquí haría cosas solo que afectan a mi componente si quisiera cambiar cosas más generales tendrían en carpeta styles donde tengo una estructura típica de estilos con las fuentes cosas globales utilidades estados todo el app donde importó todo pero esto es otra parte no esto sería como todo lo global y luego estaría en cada componente tendría sus pequeños estilos vale y luego finalmente el código no pasaremos a hacer un ejemplillo dentro de app component exacto en app component es un componente muy sencillo nosotros lo que hacemos en nuestros proyectos es que todos los componentes extiendan de base component que esto quizás es algo que puede venir heredado de frameworks bastante antiguos no era más típico hacerlo y no está tan visto esto lo hacemos porque tenemos pequeños detalles que añadimos a los componentes al final si vamos a carpeta core tenemos un base component donde tenemos la parte de que todos nuestros componentes pueden tener una propiedad estática que es el tag donde le estamos diciendo el nombre que tendrá el tag de manera que estamos tipando el tag porque si no yo lo que nos dice es que usemos el mismo nombre de la clase claro lo cual nosotros nos gusta mucho porque nosotros estamos acostumbrados a llamarle component a lo que es componentes el tag sería por ejemplo en app component nosotros queremos no queremos que sea ese el tag sino que sea app en el caso que veremos entonces lo que hacemos es jugar con poniéndolo así porque si no también podrías ponerlo como string pero entonces estarías trabajando con lo que son las magic strings que cambias un día un string y nada te funciona el tag nos extrae de eso y nos permite digamos luego tener un nombre personalizado digamos sin tener que tener el componen detrás a la hora de pintarlo pues en el html por ejemplo etcétera etcétera el resumen es que todos esos componentes acaban heredando de base component y es un decorador personalizado que hicimos nosotros y eso lo veremos luego cuando hagamos el hijo de ponerlo pero si al final el tag lo que haremos trabajando como como decorador entonces aquí tenemos base component ahí abp component perdonad donde tenemos todo lo que queramos de nuestro componente como lo decoramos como componente esta clase automáticamente es un componente y decir que aquí no tenemos tag de momento ni lo tendremos porque realmente no se usa como es el componente principal se inicializa en el bootstrapping de la aplicación y se inicializa con su con su nombre de clase por así decirlo con app component como habéis visto antes exacto aquí en el decorador component tiene una cosa muy interesante que es que le pasas un objeto donde puede ir cualquier cosa que tendríamos en en los objetos típicos de view es decir yo podría poner props y el intelligence ya me va a avisar que existe o podría poner data no y él ya sabe que estas cosas existen al final data sería todo el tema de las propiedades que podemos vendiar vamos a usar data para hacer un ejemplo pero no vamos a usar así sino que vamos a usar como serían las clases porque si no sería demasiado fácil entonces cuál es la gracia con con view con typescript y con los decoradores que todas estas cosas que al final eran propiedades de un objeto o partes de un objeto están integradas en esta clase en el caso de data es la propia clase es decir cualquiera propiedad o atributo que ponga en mi clase estará dentro de la está dentro del propiedad que quiere decir eso que será observable ya de por sí de hecho puedo crear una propiedad pública a que llame title esto ya va a tener un vídeo automático exacto por estar usando nuestro arroba component digamos que en typescript nos va a permitir lo que ha dicho lo que ha dicho que cualquier propiedad de nuestra clase va a actuar como un data en mac script 6 en cualquier fichero de punto mv sí entonces yo he creado una propiedad titel y le asignado una string automáticamente esto es una propiedad que está dentro de data que es observable entonces yo puedo ir a ver que componen html aquí pues me creo un header por ejemplo y le digo que me render hice la propiedad que ha llamado title entonces yo ahora voy a nuestra web como que tenemos aquí en que se está actualizando y aparece general del tel cual es la gracia ahora que yo podría por ejemplo entrar a uno de los eventos del life cycle que tiene view que tenemos sabemos que hay created hay hay varios por ejemplo voy a entrar en mounted que se ejecuta una vez se ha creado el componente y se ha renderizado y te sería antes de renderizarse nosotros por costumbre en que sabemos que en typescript ya vienen por defecto un método es público nosotros nos gusta de ponerse algo es público privado porque es mucho más y siempre recomendamos que si no devuelve es nada pues pongas que es void pero bueno y aquí lo que voy a hacer es que this title es igual a hello2 entonces guardo y ahora cuando se cargue y luego se renderice cambiará y ha cambiado claro no lo vemos porque va muy rápido que podemos hacer un set timeout además carga el diablo tenemos que esperar por ejemplo un par de segundos hello title y que ha pasado que ahí está ahí tenemos hello2 entonces finales es observable y es tan sencillo como crear una propiedad de nuestra clase y automáticamente los decoradores hacen que esté ya en data porque no usamos decorador para esta propiedad porque hay una serie de cosas que se decoran y han decidido que una que sea por defecto no necesite en este caso data lo cual tiene bastante sentido la más básica de todas exacto y a partir de ahí ya si queremos declarar lo que es un atributo de entrada a un componente hijo por ejemplo eso ya sería una prop exacto exacto y eso sí que se decora digamos ya no hay forma digamos por defecto de indicar que eso es una propiedad entonces ya se le pone el decorador y bueno lo vamos a ver a continuación si es lo que te iba a decir de hecho vamos a verlo voy a dejar la propiedad title guardada aquí para usarla luego vale esto seguirá funcionando y vamos a crear un componente hijo entonces nosotros normalmente cuando estamos a ver que compren lo que hace es crear páginas y crearíamos un módulo y demás este ejemplo sencillo lo que vamos a hacer es crear un header como es un header lo vamos a tener en la carpeta shared en el este caso porque estamos haciendo un componente genérico que podría estar en más sitios quizá lo queremos reutilizar y ya nos quedamos con que va a ser un componente genérico que no es una página ni es nada especial es simplemente un componente hijo pero muchas veces el header por ejemplo es una cosa que dices vale la vas a pintar solo en lo que es en el master layout digamos en el layout principal y no lo vas a mover de ahí por lo tanto dices por qué está en shared si realmente solo se va a pintar una vez hay escenarios en los que dependiendo del tipo de página nos requiere que el header actúe de una forma con respecto al resto de la página como en algún proyecto en el que estamos ahora mismo exacto y por lo tanto es bueno que esté en shared porque lo vas a pintar en varios sitios con distintos comportamientos aunque se va a mostrar lo mismo pero sí que va a actuar diferente pues a lo mejor con el scroll que el header se tiene que quedar fijo y ciertos comportamientos que nos pueden requerir correcto entonces lo que vamos a hacer es voy a abrir la pantalla para que podáis ver como era antes y como es ahora vamos a ocultar el tema este porque necesitamos tenemos que ver como en html que no se nos olvide que puede ser solo un div en este caso vamos a poner la clase header y le podemos poner el title dentro recibirá una propiedad title este va a recibir el title de su padre de su padre exacto entonces en el tema sas simplemente crear una clase header y le ponemos pues color red así muy rápido ¿no? esto nos va a hacer que pete el linting sabía que odiabais el linting ojo con las reglas del linting que algunas son muy ¿qué vamos a hacer? al final lo que tenemos que hacer es importar en sas nuestras variables porque tenemos una regla que es que no nos gusta usar colores directamente y demás entonces esto si no me equivoco tiene que estar salimos una de header salimos de shirt salimos otra más que está un poco lejos nos vamos de viaje hasta styles y ahí ya dentro de styles y dentro de styles está en base variables vale si hay un dilema aquí con el nombre de las variables de los colores y todo eso hay mucha gente que de forma incorrecta en nuestra opinión declara el nombre de la variable con el nombre del mismo valor ¿no? el valor es como en javascript o en tibescript nunca te plantearías ponerle al nombre de tu variable el valor que tienes en cambio en sas sí que te encuentras muchas veces la variable red y dices ¿y si ya no creo que sea red? y si mañana es azul ¿qué pasa con ese nombre? al final nosotros usamos un tipo que es de nombrar las variables según lo que van a hacer o para qué van a servir como por ejemplo color brand, color secondary, color background, foreground, si es bright, si es tal bueno diferentes cosas que podemos grabar algún vídeo sería interesante también porque parece que no pero da para un rato hablando entonces lo he pintado de color brand perfecto y tenemos ya el html y el css vale entonces ahora tendríamos que declarar lo que es la propiedad de entrada ¿no? primero tenemos que crear el componente vale ¿no? ¿cómo creamos un componente? pues exportamos una clase ¿no? bueno me ha salido el watcher aquí vale exportamos una clase que le vamos a llamar en este caso header component que extiende de base component abro y cierro ¿vale? base component no lo encuentra hago command punto en mac o control punto en windows visual studio code ya me sugiere donde está que en este caso está en core guardamos y aquí para que pase el linting lo vamos a cambiar por comillas simples mejor que va a quedar siempre más limpito y luego nos quedarían dos cosas primero el decorador arroba template que este nos deja ponerle un template ¿no? digamos un html asociado quien está html y tu css aquí lo más rápido yo creo que siempre es copiar de otro que tengáis este import de template y en este caso será header component básicamente aquí le estamos diciendo cuál es su template asociado cuál es su html y cuál es su css esto todo cuando venga webpack todo eso sabrá empaquetarlo como es apropiado exacto entonces ya que le he dicho que su html es header component y su css es shared header header component entonces él ya lo cogerá de donde toque y esto ya sería lo mínimo y nos faltaría lo que es el tag decorador el arroba component con el ah el arroba component claro perdona el arroba component sí que otra vez nos lo importará de Bue property decorator ¿no? ahí está sí exacto o luego podemos hacer para que quede más limpio como siempre que importamos component y base component o sea siempre que hacemos component intentamos los dos lo que podemos hacer también es importarlo que ya tenemos preparado decor porque como estos dos siempre van a ir juntos así tenemos una línea menor esto es un truquillo de intentar tener siempre menos líneas porque al final vas teniendo 10 o 15 y es un poco rollo pero bueno aquí lo lógico sería importarlo del decorator de de view decorator entonces dentro del decorador nos faltaría lo del tag el tag ¿no? entonces sería un arroba tag al cual le pasamos su nombre que sería header en este caso le vamos a dejar header plane para no tener conflictos con el tag header de verdad html y otra vez no lo conoce pues le importamos decor y ya lo tenemos vale ¿cómo funciona este tag ahí este decorador? pues en decorators tenemos tag decorator que al final los decoradores son funciones claro lo único que hace es ponerle a punto tag el nombre que le hemos asignado busca digamos dentro de su propio constructor que al heredar de mis component en este caso al hacerlo así sería una propiedad estática ahí está no estamos entrando al prototype sino a la propia clase sin más esto es un truquillo que tenemos nosotros para intentar evitar los magic strings de esta forma ya podemos digamos nombrar al propio componente como header plane a la hora de pintarlo no tendríamos que ir a atacar sobre la clase sobre el nombre de clase aquí tendríamos una propiedad llamada title que es de tipo string que tendríamos que decorar con el arroba prop para que fuera lo que es una propiedad de entrada una property de entrada que esto espera bueno primero tendremos que importarlo también podemos importar record si queremos que siempre es más fácil y aquí le puedes poner el type que le vamos a decir string aquí hay que tener en cuenta que este type veis que lo pongo en mayúscula porque este es un type de javascript no de typescript es decir ese objeto de verdad se va a compilar se va a usar si fuera un boolean sería un boolean con mayúscula un object podríamos poner una clase pero eso ya es esa parte se ejecutará en javascript es para que cuando tú le pases un atributo que sea booleano en vez de string por el html salga una excepción salte una excepción y eso no es a nivel de compilación de cuando transpilamos de type script a javascript sino que sería a nivel de ejecución si alguien se equivoca y le pasa algo que no es saldrá un error en este caso también lo podríamos dejar vacío incluso exacto y le podría pasar cualquier cosa sería como un eni por así decirlo del type script claro nosotros siempre creemos que cuando más estrictos seamos mejor y por defecto le podemos poner un título pues hello default porque si no lo pasamos por defecto le inferirá esa cadena exacto y ya estaría todo entonces a esto que nos faltaría pues incluirlo al bcomponent vale y al padre al bcomponent lo tengo ah lo tenemos aquí está aquí a la derecha exacto entonces aquí es lo que decía que hay que decirle cuáles son sus componentes porque cada componente hay que decir quiénes son sus hijos o qué hijos tiene dentro entonces yo abro un objeto y le digo que components es uno un como se dice es un objeto donde tenemos todos nuestros componentes claro en este caso tendríamos con corchetes si le ponemos porque podemos hacer desde el mascript 6 las keys que sean computadas exacto dinámicas digamos que te calcula lo que es la clave por así decirlo o sea la clave depende no de un magic string sino de una propiedad que ya está rellena y él te la autocalcula entonces esto sería header component .tag y header component como no lo encuentro no importo veréis que aquí el import y queda es feo ¿por qué? porque una buena práctica en typescript es tener un index.ts en todas las carpetas que exporte todo lo que hay en este caso voy al header y hago un new file que sea index.ts lo podéis ver aquí abajo y por defecto typescript cuando hagas un import a una ruta de una carpeta él buscará primero si hay un index.ts y si hay algo exportado que corresponda con lo que tú estás intentando importar te lo importará automáticamente si no tendrías que ir hasta la ruta exacta del componente servicio o modelo o lo que estés importando en ese momento exacto y aquí lo que nos faltaría es vale tenemos el punto barra ah punto barra porque si no pensaría que es algo de new modules exacto y luego esto si vamos ahora pues sale un poco más bonito pero aún le podemos a otra vuelta y es ir a carpeta shared y arriba que ya tiene su propio index y decirle vale y ahora me exportas todo lo que esté dentro de header esto es algo opcional pero que bueno al final va a hacer que los imports cada vez sean más limpios más cortos entonces si tenemos si aquí importamos ocho servicios diferentes o ocho cosas de share en vez de tener ocho share barra algo tenemos solo un share con todos los que estamos importando entonces ya tenemos aquí el hijo y desde este momento yo podría venir aquí y poner header creo que me llamamos header plane sí vale que aquí pues no te pilla no te pilla ahí está vale yo con esto si no le pasamos ningún vamos a comprobar un input que hemos hecho bien que te está diciendo vale que me has exportado header component ahí se ha roto el watcher claro esto es porque se ha creado archivos creamos archivos nuevos y tal y el watcher nos ha enterado el watcher no traquea archivos creados nuevos cuando el watcher ya está arrancado es decir no tiene constancia de esos archivos entonces lo encendemos otra vez ahora se nos abrirá una pestaña en Chrome con nuestra web y demás y mientras vamos viendo lo que haríamos lo que nos falta ya simplemente es pasar una propiedad a title a este hombre title que sería dos puntos title para decirle que es vindeable y le pasamos la propiedad title y luego en la vp component lo que haremos es actualizar esto también podemos dejar el set timeout que teníamos antes bueno lo hacemos otra vez para ver que muchos cambios entonces lo que hacemos es public le vamos a ver new title ahora se nos abre Chrome y ahora podemos coger y hacer un vamos a hacer el set timeout otra vez un mounted public mounted dos puntos void set timeout a veces no es tan inteligente como parece quizá éramos nosotros le ponemos tres segunditos vale ahora el watcher se entera de este cambio aquí lo estaba guardando sin querer vale entonces vamos aquí hello new title y ahora cuando pasen tres segundos bye bye con lo cual hemos pasado una property a nuestro componente hijo tenemos aquí el componente hijo con nuestro tag esto para que veáis que lo del tag lo hacemos nosotros porque nos podía hacer hola pepito lo único que estaríamos usando una magic string que es lo que no nos acaba de gustar de todo más que nada porque si lo tienes que este componente que es un componente digamos compartido está en share este componente se puede reutilizar en más sitios que pasa que habría que registrarlo en más componentes padre y al registrar en más componentes padre caeríamos en no es que sea un error pero bueno caeríamos en la posibilidad de tener que registrarlo con magic strings en todos aquellos componentes donde vamos a usarlo como hijo exacto pues no nos gusta por estética un poco y limpieza pues nos gusta un poco más ir un poco más allá declarar el decorador tag y tener solo lo que es la magic string en un sitio que es en el propio componente luego ya para terminar esta sería la estructura un poco de html que nos quedaría es diferente de otros frameworks porque estos dips donde ponemos nuestros componentes desaparecen es decir sustituimos por nuestro componente lo que vamos a poner que quiere decir con esto que el tag este hola pepito nunca estará porque lo que hace es sustituirlo por el contenido de g del componente por eso es tan importante lo que sea una sola capa y además de eso también están yendo los tags estos los atributos data guion hago que utilizamos para el css que está encapsulado en este caso el header se le ha quedado header de este data tal que quien tenga este atributo que es tiene una performance peor en css pero bueno ya no estamos en 2005 te evita colisiones claro y para no hacerlo para grandes cantidades de css es decir no metas todo bootstrap así pero para tus componentes que supongo que son pequeñitos tienen pocos hijos o pocos niveles hacia adentro así que puede funcionar bien y en los navegadores de hoy en día incluso en móviles no tienes ningún problema si no haces cosas demasiado extrañas y te seguirán por el código que nos habría quedado pues nada la verdad es que es muy claro todo y muchas gracias por todo Kike y nada en posteriores vídeos iremos viendo otras cosas tema de routing eventos de output vamos viendo todo lo que se puede hacer con todo lo que se puede hacer con el ecosistema VIEW y iremos viéndolo poco a poco así que nada espero que os haya gustado y nos vemos a la próxima hasta luego hasta luego adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!